Sí, alrededor de las 8 de la mañana, el personal del cementerio estaba realizando sus tareas habituales, en el cual Miguel Ángel Nieva, un funcionario, estaba haciendo una fosa, dado que tenía una sepultura alrededor de las 10 de la mañana, y bueno, en la fosa haya un tupper, una bolsa, y dentro tenía un tupper blanco, esos redondos tipos de helado. Bueno, lo saca y cuando lo abre, se encuentra con un feto, un cuerpito armado, ya alrededor de 5 y 6 meses de gestación, y bueno, inmediatamente comunica a sus superiores y ahí nos hacemos presente nosotros. Inmediatamente con los recaudos necesarios, que se avisa al fiscal en turno, quien dispone de la exhumación del cuerpo, bueno, se procede al secuestro del mismo y al depósito del feto acá en la morgue judicial, para su posterior examen. ¿Se encuentra acá el feto entonces? Sí, se encuentra acá, a disposición de la fiscalía en turno, a cargo del doctor Arias. Hasta ahora se está investigando cómo llegó ahí, a través de quién. Es un cuerpo que se encuentra en buen estado de conservación, o sea que la data no hace a muchos días o meses, está para ser analizado por el médico forense y bueno, determinar a través del ADN y de la investigación que se realiza ahí, cómo es que llegó a estar ahí sepultado en un lugar donde no debería estar, y de la forma en que está también. Gracias.